Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta, soles alegres, mamá, cántamela, sanduga. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta, soles alegres, mamá, cántamela, sanduga. No me llores, no, no me llores, no. ¿Por qué si lloras yo espero? En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Yo nunca muero. Lucero de la mañana, el rey de todos los soles, canta a Martiriana y mamá, que alegra los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los soles, canta a Martiriana y mamá, que alegra los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los soles, canta a Martiriana y mamá, que alegra los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los soles, canta a Martiriana y mamá, que alegra los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los soles, canta a Martiriana y mamá, que alegra los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los soles, canta a Martiriana y mamá, que alegra los corazones. No, yo nunca muero.